A Ligar mi amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, entrevistas. Seguimos en A Ligar mi amor, el programa de la Liga, y ya llevamos un año con esta emergencia de la pandemia derivada del COVID-19, y el tema de las vacunas ha sido, sin lugar a dudas, en los últimos tiempos, uno de los centrales. Para escaparle a la cuestión de la parafernalia y el panfleto en el que nos meten los medios grandes, vamos a tratar de buscar otro tipo de voz, una voz autorizada, que nos explique en qué situación estamos con el tema de las vacunas y qué políticas públicas se pueden llevar adelante. Por eso estamos comunicados con Marcela Belardo, ella es licenciada en Ciencias Políticas y es especialista en cuestiones de políticas de la salud, es investigadora del CONICET. Marcela, muy buenas tardes, Olivia Roburzen, para Ligar mi amor, que se habla. Hola, Olivia, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Bien, Marcela, bueno, como decíamos en la introducción, me parece que para salir de la trampa en la que nos meten algunos medios y muchos intereses económicos, sería bueno cuando ya ha empezado el proceso de vacunación en nuestro país, digamos, tener un pequeño panorama de en qué situación se está con las vacunas, con su abundancia o escasez a nivel mundial y sobre todo en América Latina. ¿Qué nos puede decir de eso? Bueno, la situación sigue siendo un poco dramática porque a nivel mundial efectivamente hay una escasez en la producción de las vacunas. Las industrias farmacéuticas que hoy por hoy están produciendo las vacunas no dan abasto para la demanda, bueno, que requiere el mundo en la actualidad. recordemos que el 70% de la población a nivel mundial tiene que estar vacunada para poder empezar a disminuir la circulación del virus. Pero esta producción a nivel mundial y adquisición de las vacunas se da en un contexto de las desigualdades que tienen los países ya antes, ¿no?, de esta pandemia. Y se expresan ahora estas maneras. En el mundo tenemos unos cuantos países que son países grandes, desarrollados, que están llevando campañas de vacunación bastante rápidas, 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 entre comillas, ¿no?, dentro de este concepto que te comentaba recién. Israel, bueno, es uno de los países que más está vacunando, Emiratos Árabes Unidos es el segundo país, Reino Unido es el tercer país y Estados Unidos es el cuarto país. Luego la situación de América Latina, que es lo que vos me preguntabas, bueno, es una situación bastante diferente a estos países desarrollados. Están bastante por debajo en cuanto a aplicaciones de vacunas. Dentro del panorama latinoamericano, Brasil se encontraría con un recién 3,2% de su población vacunada. El mejor dentro de nuestras regiones es Chile. Y después de ahí, más o menos estamos en un por ciento o un por ciento y medio, estaría México y Argentina. Y luego estaría Perú, Costa Rica, Colombia, Panamá y de ahí hacia abajo. Es decir, la situación de América Latina es bastante complicada porque si una piensa en relación a la cantidad de contagios que tiene la región de las Américas, o sea, todo, ¿no?, de Canadá, Estados Unidos y toda América Latina, es una situación compleja en cuanto a los contagios y las muertes. Estados Unidos y Brasil, dentro de nuestro continente norteamericano, son los dos países que más contagios tienen. Y bueno, las últimas noticias que son muy lamentables son los casos básicamente de Brasil en cuanto a cantidad de muertes. Estamos llegando a 2.000 fallecimientos diarios en nuestro país vecino. Y esta situación en los países vecinos complica, por supuesto, a los vecinos, ¿no?, a nosotros, a Uruguay, a Chile, a Paraguay. La situación hoy de Brasil es compleja. Además, es compleja por esta nueva variante, se llama la variante brasileña, que es que la cepa ha mutado y esta mutación hace que, bueno, el virus viaje más rápidamente de persona a persona y esto genera un colapso en los sistemas de salud y esto, por lo tanto, genera mayor mortalidad. Por eso las mentiras me oí. En ese marco alarmante que vos señalas, ¿cómo podemos entender cómo están jugando los grandes pulpos capitalistas, los laboratorios, llámese Fischer, e incluso la cuestión de la geopolítica mundial, digamos, que traban más la situación, generan más desigualdades? Sí, esa es una cuestión que se ve ahora con la pandemia, se visualiza a los grupos del mundo, pero el tema de los productos farmacéuticos, lo que se llaman las patentes en los medicamentos, en las vacunas, en la tecnología, es un problema con el cual convivimos desde el año 94, cuando a nivel mundial se impuso lo que se llaman los ADIPs en castellano o TRIPS en inglés, que básicamente es que las empresas que producen bienes o servicios y patentan ese conocimiento, acá entra la industria farmacéutica claramente, tienen la propiedad de ese producto, en este caso medicinal, por lo tanto, lo que hace es que algunos países y algunos laboratorios, al estar patentado su producto, pueda producir, mientras que el resto no, está restringido, por eso es propiedad intelectual o patente, que hoy se pone realmente en discusión, en debate, y hoy los organismos internacionales, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, Médicos Sin Fronteras, y una cantidad de países liderados tanto por India como por Sudáfrica, le están pidiendo a la Organización Mundial de Comercio que cese las patentes en estas instituciones excepcionales. Digamos que es una posibilidad viable, digamos, que se suspendan algunas patentes. Es viable en términos legales, porque hay cláusulas que dicen que cuando hay una situación extraordinaria, como esta pandemia, se deberían licenciar las patentes. Pero como sabemos, una cosa es lo legal y otra cosa es con la fuerza que estos cárteles farmacéuticos generan en los gobiernos y en los organismos internacionales para no licenciar las patentes. Porque una licencia de patente implica perder cierto margen de rentabilidad. Totalmente. Pero en una situación como la actual, licenciar esas patentes implicaría que otros productores, aquellos laboratorios radicados en distintos países que tengan capacidad de producir las vacunas, puedan hacerlo. En definitiva salvar más vidas, ¿no es cierto? En definitiva salvar más vidas. Entrevistas. Te meto un poco en la situación local. La discusión, bueno, más allá de esto que vimos, de si vacuna VIP o las estrategias, lo que muestran es un debate sobre la función pública en torno a esto de la vacunación, de la vacunación masiva como modo de garantizar la vida y la salud pública. E incluso vemos un intento de un sector encabezado en el macrismo, pero no solo en el macrismo, que llama a una lisa y llana privatización del esquema de vacunación. ¿Qué análisis hacéis vos como especialista en la situación local? Sí, exactamente. Esto es un problema que lo tienen en primer lugar todos los países. Y hay muchas variables que se tienen que combinar para poder ejercer justamente el derecho a la salud. Esas variables tienen que ver con la producción, con la adquisición de vacunas, con el licenciamiento o no de la patente, y con la capacidad que tienen los gobiernos y los márgenes que tienen los gobiernos de libertad para poder hacer acuerdos con estas farmacéuticas y poder adquirir esas vacunas, ¿no? Vacunas que obviamente los estados las tienen que pagar. Acá querría hacer un paréntesis. Se conoció hace aproximadamente un mes, y esto es lo grave de la situación, las vacunas, según las empresas, estaban a disposición en el mercado mundial con un precio, ¿no? Moderna, 31 euros, Sinovac, la China, 25 euros, la Sputnik, 8 euros, AstraZeneca, 13 euros. Sin embargo, cada país, en su capacidad de pago, estaba ofreciendo más dinero a estas farmacéuticas, con lo cual es completamente antiético, además, para poder tener estas vacunas. Obviamente, y en función de tu pregunta específica, los países que tienen menos recursos y menos capacidad de negociación están en una situación muy compleja. porque, bueno, no pueden adquirir, por un lado, por la producción, y por otro lado, porque no pueden competir con países que pueden dar, digamos, más dinero a estas farmacéuticas. Esto fue un escándalo en la Unión Europea, y es un escándalo, obviamente, para cualquier país que están en una situación muy desventajosa respecto a los 10 países a nivel mundial que están acaparando hoy casi el 80% de la producción o las promesas de producción de estas empresas. Por lo tanto, los gobiernos y el gobierno argentino está bastante limitado en cuanto a lo que está sucediendo a escala global, y también, obviamente, tiene los límites propios de nuestro país con una economía realmente devastada. Estaba leyendo un informe de la Cepal que se publicó en diciembre que dentro de América Latina la recesión de la economía tanto de Perú como la Argentina ha sido de las recesiones más importantes en América Latina, con lo cual tenemos un país que yo entiendo que tuvo una buena política en el sentido de que salió bastante tempranamente, aproximadamente en el mes de septiembre, hablar con todas las farmacéuticas, tanto privadas como las farmacéuticas, digamos, públicas, y entonces ahí pudo tener, digamos, como una especie de combo, ¿no?, de varias ofertas que después, bueno, algunas se cayeron porque no se pudo acordar porque los condicionamientos eran muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, Argentina creo que dentro de la región más o menos se manejó relativamente bien, pero después, bueno, sienta las limitaciones tanto externas como internas. Totalmente, muy claro. La última, Marcela, y sin dejar de agradecerte el tiempo y la brillantez y claridad de tu exposición, tiene que ver con lo que hace a nuestro programa y a nuestro movimiento, que es el Movimiento de los Derechos Humanos, por donde te parece que deben pasar las exigencias al poder público, e incluso las denuncias ante la privatización, por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires, para obtener una política pública que sea lo más adecuada dentro de las dificultades que cumpla con el deber estatal de garantizar el derecho a la salud pública en esta materia. Sí, sí, Oli. Yo creo que en lo inmediato hay que enrolarse detrás de este movimiento mundial para exigir a la Organización Mundial del Comercio, pero también para modificar las legislaciones nacionales que están atadas a esta legislación internacional para que se licencie efectivamente las patentes. Creo que eso es lo inmediato, ¿no? Y tal vez haya algunas posibilidades de que esto sea posible. Por otro lado, lo que vos decías, el tema de la privatización. Hoy, por ejemplo, escuchaba en Argentina que la UIA estaba pidiendo que las cámaras, digamos, empresarias, compren directamente las vacunas a los laboratorios para poder vacunar a sus empleados, ¿no? Y empleados. Esto claramente es una privatización de la salud. Y por otro lado, me parece el tercer punto fundamental es el tema de los sistemas de salud. Argentina tiene un sistema de salud bastante complejo, bastante fragmentado y muy privatizado. A pesar de que tenemos una muy buena salud pública, pero en términos generales tiende a ser una salud privatizada, ligada a las obras sociales, por lo tanto, ligada al empleo formal en blanco. Ahí tenemos, sí, garantizado el derecho a la salud. Y si uno no lo tiene, no tiene garantizado el derecho a la salud. Que te quiero decir que la salud es un derecho humano desde 1948, ¿no? Y hay que hacerlo efectivo como cualquier otro derecho, ¿no? Que está puesto por ahí en un papel, en una constitución, pero hay que efectivizarlo. Entonces, me parece que esos son los dos grandes puntos por los cuales el movimiento de los derechos humanos tiene que poner hoy por hoy su atención. La licencia de las patentes y, a mediano y largo plazo, la modificación de nuestro sistema de salud. Marcela Belardo, especialista en cuestiones de salud pública y políticas de la salud, licenciada en ciencias políticas y docente, investigadora universitaria. Muchísimas gracias por esta comunicación y por la claridad de tus palabras. Te agradecemos el tiempo y seguimos en contacto para ver cómo avanza esto. Te agradezco a vos, Olivier, y un saludo a la audiencia. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.